Ah, para mí el rap es esto, es mi mayor pasión, es el pretexto De algunos para mentir, de otros para ser honestos Es paz y revertir, por supuesto, es un día oyendo Vixi hasta que no me suene No me acuesto, el rap no es solo tuyo, el rap es nuestro Quizás no lo inventamos, pero igual lo amamos como Gambia al resto Me importa un cojón tu puesto, yo hago esto porque pico Me inspiró, me importa un coño si molesto Me gusta que suene fresco, como Rap Chitty en los noventa y pico Ya nadie se acuerda de eso No formo parte del progreso, voy a ser un loquito de esos Que sus temas no hablan de puta sin sexo, ni de matar y volar sesos Aunque parezca un asesino, soy un fan y lo confieso Tratando de salir ileso, en este nuevo mundo táctil Donde pa' encajar hay que bajar de peso Conmigo no cuenten pa' eso, quien me quiera, quien me quiera Como soy, no soy un maniquí de yeso, libremente soy un preso Desde los noventa y pico en Nueva York, ya lo dije en votar a besos Pues eso, no sé pa' ti, pero pa' mi el rap es esto Por cierto